Bueno, mi nombre es Wilber Gaviria, soy el jefe del Laboratorio Informática Varense de la Región de Policía Nº 6. En este laboratorio nos encargamos de la recuperación y extracción de información en medios de almacenamiento digital, equipos terminales móviles o información dejada al navegar por Internet. ¿Qué es el Internet? A través de la ley 273 del año 2009 se establecieron unos delitos que van contra la información y los datos. Entonces en la recesión de las denuncias a través de la Fiscalía General de la Nación o las sesionales de investigación criminal se establecen unos parámetros que permitan identificar si se trata de una conducta poneble o no. Ser digital nos acerca al mundo real, ser digital nos tiene enterados de lo que ocurre en el momento, de los últimos adelantos científicos. Me permite acceder a información de manera rápida, me permite tener más amplios conocimientos, ser autodidacta, me permite estudiar. Las ventajas es que tenemos la información en tiempo real, ya no nos demoramos meses o años en que la información llegue o en que los productos de última generación lleguen al país, sino que los tenemos casi que en línea. La desventaja es que hay tanta información circulando en Internet que comienza a circular información falsa. Existen varios medios para denunciar, tenemos la Fiscalía General de la Nación a través de las unidades de redacción inmediata llamada SURI o las salas de atención al usuario, está la página de la Policía Nacional ccp.gov.co que es el centro cibernético policial, ahí tenemos un CAI virtual que funciona a las 24 horas del día. También nos apoyamos con la red PAPAS para la educación de jóvenes, niños, niños y adolescentes. La página teprotejo.org y con el Ministerio de las TIS, en muchas otras cosas para denunciar o informar en línea lo que tiene que ver con la pornografía con menores de edad. Ser digital es bueno, lo que no es bueno es estar desprevenido a ingresar a ese mundo digital. Gracias. 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 Gracias.